Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba Y que me acorralaba Y que me acorralaba Y anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba Y que me acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Llegó el guajiro De la mano de un zafiro La mami que es mi vida de un piro Y su pelo, su boca, su suspiro Si me besas como si me dieras Venga el pecho, un tiro, su tiro Le doy un paso muerto de la risa Y hasta su risa Y empecé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si limpia su pantalón, maleta su camisa Y anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba Y que me acorralaba Y anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba De mi que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Usted está fuera de ruta No se ponga bruta De que lo quiere de fruta Si yo soy el capitán Ella es mi recluta Y mi gato es adulta Echale un diploma Y no se haga la boba Y a mi me encanta tu aroma Póngate a mi mami, bótate la tacoma Y dale a una maroma y toma, toma, toma Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Anoche, anoche salte contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba